Amigos, estoy aquí en la clínica del Seguro Social, en la localidad de Romero de Torres. Y este grupo de personas, que es casi interminable hasta allá, hasta más allá de la gasolinera, están haciendo fila desde tempranas horas porque vienen a vacunarse contra la COVID. ¿Es correcto eso? ¿De dónde vienen ustedes, muchachos, señoras? Del sábado de abajo. ¿Cuántos son en la familia ustedes? Cinco. ¿Y qué es lo que esperan de todo esto ustedes? Que se vacunen. ¿Y usted, primo, cuántos vienen? ¿Cuántos vienen ustedes? Son los mismos, pues. Ah, o sea, son sus esposas. Ándele, pues. Bueno, esperemos que todo se dé bien. Con permiso, gracias. Gracias. Y miren, hasta allá, Rafa. Hasta allá se ve la fila, bien lejos. Y vamos a darle aquí hasta la clínica, que está como a unos 300 metros. Alón, ¿se ve por acá? Pásame la luz, pásame la luz. Y miren, amigos, vamos a continuar este recorrido aquí, por esta fila de personas que se están, verdad, aquí ya previniendo. Porque mañana empieza la vacunación, por ahí como eso, a las 9, 9 y media de la mañana. Y es la vacunación de los jóvenes, los jóvenes, los chavos de 20 a 30 años, me parece. Ah, caray, que no es de 15. También hay de 15, ¿eh? ¿De 15 también? También quinceañeras, entonces. No, es la vacunación de los jóvenes, amigos. Y queremos compartirles este testimonial. ¿Y de dónde vienen ustedes? Disculpen. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde vienen? No, gracias. No, permíteme. Estoy muy ocupado, Jorita. Ah, perdón. Ok. ¿De dónde vienen ustedes? De Zamora, Michoacán. De Zamora, Michoacán. Ándele. Entonces, ¿y qué es lo que esperan ustedes de esta etapa de vacunación? Que nos vacunen. Que los vacunen. O sea, es un proceso muy tardado. Sí, ¿verdad? Bueno. Es que no sabemos si nos va a tocar o no. Porque, pues ahorita son como las 11 de la noche, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto son? Son las 11.40. 11.40. ¿Y de a qué hora llegaron ustedes? Como eso de las 9. ¿9 de qué? ¿De la noche? Porque hay gente que está desde las 9 de la mañana. Santo. Santo Dios, ¿verdad? Bueno, mis mejores deseos. Con permiso. Totalmente, buenas noches. Y miren, hay gente que se trajo hasta la mascota. A ver, anda el gato, anda el gato. El miau. Allá anda el Sancho. A ver, a ver. Alúsame acá, Rafita, por favor. Que me caigo. Salud, de aquí a Macho, Alfa. Ok. Y miren. Rafita, por favor, véteme, porque se nos agota la pila. Ok. Miren, por allá tenemos un grupo de muchachos. Muchachos, buenas noches. ¿Dónde vienen ustedes, gallos? De Pasímaro. ¿De dónde? De Pasímaro. ¿Desde allá, desde Pasímaro? Sí. ¿Y por qué desde tan lejos? Es que vivimos aquí en Zamora. Ándele. Bueno, esperemos que les toque la vacuna. Sí, gracias. Gracias a ustedes, muchachos. De acuerdo. Y más acá, tenemos otro grupo de personas. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde vienen ustedes? De la Rinconada. De aquí a la Rinconada. Ah, aquí cerquitas, ¿verdad? Sí. Menos mal que ustedes están aquí tras la mitad. Oigan, ¿y a qué hora llegaron ustedes? Nosotros nos venimos a las ocho. ¿A las qué? Rafita, préstame la luz, por favor. Préstamela, por favor. Préstamela. Préstamela, por favor. Este, a las ocho, ¿sale? A después. Esperemos que les toque la vacunación. Y acá tenemos más personas, más jóvenes, en esta etapa de vacunación. Y queremos compartir este testimonial para todos ustedes, todos nuestros contactos, amigos, familiares y, claro, personas que se van a vacunar. Buenas noches. ¿De dónde vienen ustedes, oiga? De aquí a la Rinconada. Ah, aquí cerquitas, igual que los muchachos estos. Bueno, gracias. Esperemos, les toque pronto. Y vamos a continuar aquí por la clínica de Romero de Guzmán. Buenas noches. Miren, y sigue la fila interminable, más y más y más y carros, personas que están adentro del vehículo esperando. En fin, bastante gente haciendo fila. Esta fila que parece interminable. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Sí. Y todos ustedes se van a vacunar, ¿verdad? Sí. ¿Desde qué horas llegaron ustedes, muchachos? ¿De ayer? ¿Eh? Ya ni la cuerda. Pero, ¿ustedes, gallo, a qué horas llegaron? A las seis. ¿Seis de la tarde? Seis de la tarde. ¿Y te va a tocar hasta las nueve de la mañana, no? Sí, pues más seguro que sí. ¿Sí, bien te va? Sí, bien me toca. Esperemos. No, sí te va a tocar porque, pues, eres casi de los primeros trescientos. Pues, esperemos. Bueno. Ándale, pues. ¿De dónde vienen ustedes? No, de aquí, de Zamora. De Zamora. Y miren, tenemos jóvenes, jovencitas, señoras, casitas de campaña, miren. Ahí está la casita de campaña. Y, de veras, señoras que acompañan a sus hijas, a sus hijos. Otro carro más acá. En fin. Bastante gente que está haciendo fila. Y miren. Ah, primo, así yo también me vengo aquí a currucar. Mira, este. No, o sea, si yo también me voy a venir. Hola. Buenas noches. Muchachos. Muchachos, ¿de dónde vienen ustedes? Y de la rinconada. Ah, de la rinconada. Ándale, pues. Esperemos a les toque fila, eh. Sí, gracias. Y tú, gallo, ¿de dónde vienes? De la rinconada también. Saludos, ahí para mis compas de la rinconada. Sí. Ahí para los guisados de Lupita. Sale. Buenas noches. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Ustedes de dónde vienen? Disculpe. De la ladera. Canindo. De Canindo y de la ladera. Ándale. Canindo y la ladera. Y Ario. 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 Saludos para mi compa Ismael Morales, allí. El profe. Ario. Bueno. Esperemos. Se vacunen al ratito y que alcancen, eh. Porque está larga la fila. Y miren, ya hubo gente que se vino a acomodar aquí. Ya, ya están dormiditos porque ya casi es la medianoche. Es casi la medianoche y la gente está haciendo filita. Buenas noches. Buenas noches. Una preguntita. ¿A qué hora llegaron ustedes? Temprano todavía mejor. ¿Había luz todavía? Sí, ¿verdad? Y esperemos que les toque la vacuna. ¿Sale? Ándale pues. Mis mejores deseos. ¿Qué más? ¿Acá hay más? Acá hay más personas. Disculpen las lamparitas y las encandila. ¿Verdad? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De dónde vienes tú, reina? A ver, díganme. A ver. Ah, y tú pareces de las arquillas. ¿Verdad? Ahí las arquillas son bien vergonzosos. ¿De acá de la calera? Ah, de dónde. Es cierto. ¿De dónde vienen? ¿De la qué? De nada. De la calera. Es cierto. Saludos allá para la calera de Ario. Hasta allá se fue el saludo. Buenas noches, buenas noches. Y miren, por acá tenemos estos dos jóvenes. Están muy jovencitos. Muchachitos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde vienen ustedes, disculpen? A Tecucario. A Tecucario. Ándale, saludos para los amigos de A Tecucario. Allá. Allá también siguen al Cotidiano 399. Gracias. Ándale, pues. ¿Y qué esperan de la vacuna? ¿Eh? Ustedes, disculpen la pregunta. ¿Son esposos? No. ¿Novios? ¿Novios? Sí. Eso ha estado gallo. Qué bueno. Para que estén prevenidos. Sí. Sale, gracias. Ahí está, ahí está. Y ahí están las personas. Están en el carro, unos días durmiendo, esperándose. Y vamos a continuar este recorrido aquí por Romero de Torres. Están haciendo fila, amigos, para la vacunación de la COVID. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están ustedes? Yo, aquí, bien bodachos. ¿Bien qué? Oye, ¿de dónde vienen ustedes, gallo? De Santiago. ¿De Santiago? Oh, ¿de aquí de Santiago? Ah, aquí nomás tras lomita. ¿Tú también, gallo? ¿Vienes Santiago? Sí, de ahí mero. ¿Del Jernillo? ¿Ustedes también? Ándenle. De ahí mero. Y usted, parece las arquillas. Les da mucha pena. Miren, este, alguien que quiera dar algún mensaje acerca de todo esto. Lo que quieran ustedes decir. A ver, Johnny. Jenny. Jenny, Jenny. A ver, Jenny. Allá está Jenny. ¿Dónde está Jenny? Ah, es la más vergonzosa. Bueno. Con permiso, pues. ¿Saben por qué? Porque hay música y después nos rebotan el video. ¿Sale? Por favor. Ánimo, Tilín. Ánimo. Eso es todo. Ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. Eso es lo que queremos, que la gente tenga ánimo durante esa etapa de contingencia, amigos, que la gente está haciendo fila aquí en Romero de Guzmán, en la clínica. Buenas noches, muchachos. ¿De dónde vienen ustedes? Disculpen. De Zamora. De Zamora. ¿Y ustedes? También. También. Bueno, esperemos que la vacuna, de veras, y que aguanten toda la noche, ¿no? Ándenle, pues. Gracias. Con permiso. Más acá. Más acá otros jóvenes. Y miren, mandando mensajitos de texto. Y todo. La gente está haciendo fila, teniendo paciencia. No se me desesperen, ¿eh? Ándale, pues. Y miren, todo esto es un testimonio de esta etapa de contingencia, donde tenemos que hacer un esfuerzo por salir adelante, por librarnos de esta cochina pandemia que en mala hora vino a perturbarnos. Estoy seguro que con determinación, con convicción y sobre todo con mucha solidaridad vamos a lograr superar esta etapa difícil. En el futuro nos verán y van a decir, caramba, hubo una pandemia que nos estaban matando a todos. Yo se me vacuno. Pero logramos salir adelante. Logramos salir adelante. ¿Yo ya me vacuné? Ya estamos a punto de... Y tú, reina, ¿de dónde vienes? Yo de Zamora, Michoacán. ¿Cómo no? Ándale. De Zamora, Michoacán. ¿Y tú? De Valencia. Ah, de Valencia. Sí. Ándale. Saludos ahí para la gente de Valencia. Saludos a Valencia. ¿Qué son? Allí tengo algunos familiares y por ahí vi yo hace tiempo. Ah, bueno. Gracias, hija. ¿Cómo es el lugar? Sí, está muy bonito. Antes estaba más... Antes estaba feyito. Ahora ya está muy bonito. Ya está muy bonito. Gracias. Saludos. Para todos. Ok, gracias. Y miren, acá tenemos en la avena algunos muchachitos. Y me gustaría escuchar la voz de los más jovencitos. A ver. A ver, hija. ¿Qué me puedes decir tú de esto? A ver. Díganlo que sientan. No dicen nada. Bueno, con permiso. Vamos a continuar este recorrido aquí por las cercanías de Roma. Romero de Torres, en la etapa de contingencia sanitaria, que la gente está haciendo fila. Está haciendo la gente de fila. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué estamos? Ándale. ¿Están haciendo fila? ¿A qué horas llegaron? ¿Ventro a dar? ¡Arre! ¿Cómo estás, gallo? ¡Ve a la cámara acá! ¡Ándale! ¡Ah, miren acá! ¡Allá están! ¿Qué onda mis perros? ¡Ándale! ¡De todo da la mata, eh! ¡De todo da la mata, ¿verdad, gallo? ¡Ande! ¡Ven a decirle al casino! ¡Ándale! ¡Ah, cuál casino! Bueno. ¡Espero alcancen vacuna, eh! ¡Espero! ¿Cuántas hay? ¡Gracias! ¡Ándale! ¡Hay como unas 10.000! ¡Ándale! ¡Un saludo para todos mis exalumnos! Ya lo dijo este muchacho, eh. Y bueno, y lo vamos a mover porque ya se nos está agotando la pila. Y miren, la gente, se hace noche, ya casi va a amanecer al ratito. Y aquí está toda la gente. ¡Eren las! Ya ves casi la medianoche. ¡Ya póngase! ¡Ya duérmase mejor! ¿Ya te reconocieron aquí atrás? ¿Ya me reconocieron? ¡Romero! ¡Sí! ¡Y Romero de Torres! ¡Romero de Torres! Un saludo para todos mis exalumnos, contactos y amigos de Romero de Torres. ¡Y el Saus! ¡Hay que vacunarse! ¡A Tecucario también! ¡Ya les digo, amigos! ¡Acá! ¡Alúdeme, por favor, para allá! ¡Sí, no! ¡Es que se va a pagar! ¡Yo soy Nano Cotidiano! ¡Gracias! Bueno, mi nombre es Adán Garibay. Ya lo saben, ¿eh? Entonces quiero que, por favor, vean el video, lo compartan y sobre todo tengan un recuerdo de esta etapa que va a ser crítica y va a ser única en la historia de nuestro país. Grábense esto. Se lo estoy diciendo yo. Yo sé lo que esto está pasando, sé lo que está sucediendo y vamos a salir adelante en esta etapa difícil. Que esto quede como un testimonio para las futuras generaciones y de solidaridad y amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. Bueno, con permiso, ¿eh? Bueno, con permiso, ¿eh? Gracias, gracias. Que no vaya bien. Adiós. Adiós. Ya pones a trabajar. No, no. Ándale. Ándale. Adiós. Adiós. Ándale. Ándale. Buenas noches. Y miren, esta es el agua, agua, agüita, agüita, más aquí sillas para los familiares, algunos que tienen que venir a rato, que fueron a trabajar. Y estamos aquí en Romero de Torres. Ya vamos a llegar a la clínica y la gente no pierde el ánimo, la gente ya se está durmiendo, la gente con paciencia, están esperando la vacuna, ¿sí? Ya les digo, amigos. Vámonos más delantito, más delante. Acá tenemos un grupo más de un tribu de personas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿De dónde vienen? De Zamora. ¿De dónde? Desde Zamora. Desde Zamora. ¿De qué colonia? Progreso Nacional. El Progreso. Saludos para el Progreso. Muchachos, en esta etapa de contingencia, ¿qué esperan ustedes de todo esto? A ver, díganme, díganme. ¿No crees que se te va a meter un virus y te va a modificar la estructura genética? Dicen que nos van a convertir en zombies a todos. Pero obviamente que eso es muy alejados de la realidad. Tenemos que tener confianza en que todo esto va a salir bien. ¿Sale? Arre, échale ganas y cuídense mucho. Saludos para... ¿Para dónde? Progreso Nacional. Progreso Nacional. Ahí para Valencia. Allá donde está Iván, mi sobrino, una tiendita. Saludos y gracias. Con permiso. Miren, aquí está una casa de campaña. Ahí está. Deje tocarle, ¿eh? Hola. Buenas noches. Ah, bueno. No. No, se trajeron a la mascota, ¿verdad? También las mascotas se están acompañando aquí. ¿Eh? Y miren, ¿qué más? Acá tenemos más personas, más personas. Acá tenemos un grupo muy nutrido. Ah, caramba, se vinieron con todo y motocicleta. Y miren allá. ¡Ah, caramba! Es un fantasma. Miren, es un fantasma. También los fantasmas vienen a vacunarse. Contra la COVID, amigos. Buenas noches. ¿De dónde vienen ustedes? Disculpen. ¿De dónde? A ver, díganme. Para que la gente de su comunidad vea que sí se está vacunando. Y también los de Estados Unidos tengan más certeza de que ustedes están bien. Bueno, vienen de aquí a la periferia. Por acá tenemos otro grupo de personas. Miren, aquí está la moto. ¿Eh? La moto. Aquí está otra moto. No, yo no puedo andar en moto. Yo nomás. Ahí va, ahí va, ahí va. Aguátenme. Gallos, buenas noches. ¿De dónde vienen ustedes? A ver, ¿de dónde? Estancia de Amezcua. Estancia de Amezcua. Salud para la gente de Estados Unidos de Estancia de Amezcua. Y de ver, mis mejores deseos para que todos alcancen vacuna. Hay como 10 mil nomás, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno. Ándeles pues, gallos. Gracias. Salud para el Guamuchil. Ahí va, sale. Allí está. Ahí pasa una tarjetita para que de una vez se suscriban allí y vean el material. Sale. Vamos a ver, vamos a continuar más acá adelante. Más gente, más gente, más gente, más gente. Vamos a pausar. Y continuando con nuestro recorrido aquí por la clínica de seguro social de Romero de Torres. Aquí ubicar en el libramiento de Zamora, libramiento norte. Tenemos aquí un grupo de personas. Buenas noches. Buenas noches. A ver, disculpen, ¿de dónde vienen ustedes? De la Rinconada, Tlazazalca. ¿De dónde más? Nosotros venimos de la Rinconflay. De? No, de la Rinconada. De la Rinconada. Saludos allí al Generalísimo. Ahí no es cierto. Del Generalísimo. Como por ahí pasamos ayer por el Generalísimo. ¿Y papá? Allá se andaban inundando ayer, ¿verdad? Sí. Desde aquí un llamado a las autoridades para que cumplan con su obligación de... ¿De qué? De limpiar los drenes. Sáquenos café. Así es. Ya les digo, amigos, bueno, mis mejores deseos es para que se vacunen y logren la inmunización. Yo ya me vacuné. Señor, nosotros invitamos a las autoridades a que no nos tengan aquí como meses desde un día antes. Creo que es muy importante lo que les voy a decir. A ver, Dino. No, no me agraven. Entonces, pues, arrácate. Bueno, el tema de la sanitización y todo eso estábamos súper bien. Pero creo y considero que es muy importante mantenerlo de la sana distancia. Si nos damos cuenta, aquí estamos todos aglomerados por el tema de que si llueve, etc. Creo que si las autoridades hubiesen pensado mucho antes el tema de dar vacunas por colonia o por comunidad, hubiese sido mucho mayor la eficacia para el personal médico y también para nosotros los ciudadanos. Para seguridad, sobre todo. Sí, desde luego. Y creo y también y considero que es muy importante que las personas que tienen coche o algo así hubiese sido un plus vacunarse en su mismo coche y no hacer tantas largas filas entre estas gentes. ¿Ya oyeron ese tipo de sugerencias? Sí, claro. Es muy bueno y creo que sería lo mejor para los zamoranos. También el tema de la coordinación dentro de la vacunación aquí en Romero, en el IMSS, está de lo peor. La vez que venimos, la vez pasada. Me andaban golpeando. Exacto. Entonces llegamos hasta los golpes. Viene la gente y apartan como 200 banquitos para como 30 gentes. No, por eso no, Friamo. Sí, entonces no se vale. No interesa la grafita, por favor. Creo que es importante y ojalá lo tomen muy en cuenta las autoridades. Eso es todo. ¡Bravo! ¡Eso es todo! ¡No, hombre! ¡Muy a visitarte el puente! ¡No, gallo! ¿Ya oíste, Carlitos? Para el presidente municipal, Carlos Soto, ya escuchó la sugerencia, los comentarios aquí. Ah, muchas gracias. De las personas que están acudiendo. Muchas gracias. A hacer fila para la vacunación. Sí, muchas gracias. Desde aquí, esta petición y para todos, mis mejores deseos, un fuerte abrazo para todos y mis mejores deseos para que se vacunen. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Saludos para todos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Estamos en el cotidiano 399 en el YouTube y en mi página desde lo cotidiano. Ya salido tres veces a veces. Se van a suscribir y van a ver el video. ¡Claro! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Miren! Se me hace que yo me voy a venir a hacer fila. Sí. Ya vendo mi lugar a 500. ¿Ustedes creen que así voy a sentir yo los desvelados? ¡Jamás! Aquí hay puro rebanes, oiga.